Ahí hay tres bien evaluados, que es el actual procurador, un joven abogado, que Harold, se me da el nombre, que creo que fue el antepenúltimo de los entrevistados, y el último, el doctor Saldaña, que es un catedrático de la Universidad Nacional, igual que Sonia Sales. Ahí hay cuatro finalistas, entre los cuatro, hoy sí tiene competencia el procurador, porque el último es un señor con mucho aplomo, con mucha seriedad, creo que lo que necesita la procurador es una persona que obviamente no se exalte, no lleve las cosas de forma radical, sino que trate los derechos humanos, o maneje la institución bajo el criterio de respeto a los derechos humanos, los violen quien los viole. Si los viola el Estado, hay que condenar al Estado. Si los viola un empresario, hay que condenar al empresario. Si los viola un delincuente, que por supuesto viola los derechos de una persona que es asesinada, de la cual siempre están invisibilizados los derechos humanos de las familias, que son de alguna manera perjudicadas por la violencia, también tiene que actuar en ese sentido.